Muy buenas a todos chavales, aquí Bernie y bienvenidos a mi canal Excalibur HD y aquí estamos en una nueva serie en el canal, esta vez os traigo el Killzone número 2 para Playstation 3, ya sabéis que hace poco ya terminé, se subió al canal el Killzone número 1 remasterizado y ahora toca, continuamos con la saga, ahora toca el Killzone 2 en Playstation 3 y una nueva serie en el canal, ya sabéis que ya dije que jugaría la trilogía de este juego y vamos a empezar, vamos a ver sonido, visualización, para quitar el tema de la música para, ya sabéis que el tema del copyright, y nada más, exacto, campaña, nueva campaña ¿Este nivel de dificultades es más apropiado para aquellos jugadores con alguna experiencia? Sí, normal, soldado, exacto Vale, perfecto, pues vamos a comenzar, tras un viaje de dos semanas el pelotón alfa se ha unido a la invasión han llegado a Pirruz, bueno no sé, mi inglés es malísimo, la capital Helgan con un objetivo, derrocar a Vissari vamos a ver porque creo que así mirando la portada del juego me parece que sale algún personaje que ya aparecía en el 1, creo que es Rico es uno de los personajes que creo que repite vamos a ver, no estaría mal, porque Rico es un personaje muy peculiar ¡Venga, Seth, vamos! ¡Venga, Seth! ¡Venga, pues vamos para allá! Seguir a Garza hasta la vía de lanzamiento Vale, puse esta dirección de controles Bueno, un momento Vale, puse el botón hacia arriba para ver el objetivo Vale, eso está bien Hola, Evelyn Vale, tenemos que seguir a este Venga, pues vamos Venga Venga Llegar a tiempo a casa para arropar a la mamá de Barta Vaya loco ¿Qué, bajamos? Ahí está Rico Qué grande, tío Ahí está Templar También Exacto Bueno, el lugar La chica Que aparecía en el 1 De momento no aparece Tampoco es que la eche mucho de menos No pienso salvarte el culo Como en Sorin ¿Y quién empezó todo al abrir fuego contra la patrulla? Natko Es un diplomático nato ¿Qué te den por culo? Eh, mirad Va a empezar la función Venga, ¿eh? ¿Vamos a empezar ya a tope o qué? Vaya, tío Esto servirá de mensaje Tío, vivo para esta mierda ¿Esto, Natko? ¿Sí? Hay que ponerse el cinturón Hostia Para abajo ¡Oh, sí! ¡Hostia puta! ¡Va en serio! ¿Habíais visto esto antes? Eh, Vecta, quizá... Vecta no era nada comparado con esta mierda ¿Lo has probado? Propulsor de misil Mejor que no lo indales Preparaos en cuanto lleguemos Reacupaos conmigo o con SEF Nada de turismo Agachad la cabeza Seguid agachados Pues venga Están atacando, ¿eh? Esto es una mierda Aguanta 200 metros Venga, hay que aguantar, chicos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Unirse con pelotón No, tío A ver ¿Cómo cambio de arma? Aquí, exacto ¡Vamos! Venga Vale Eh... Lo malo que tiene No, para apuntar es este Vale, es como el... Es como el 1 Vamos a apuntar ahí Venga 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 Asegurar la playa No, a ver Exacto A 109 metros Venga, vamos Venga Vamos para adelante Lanza cohetes Lanza cohetes Ustia, que me matan, tío Uf, que me matan, chaval Que me matan, tío Madre mía ¿Dónde me he metido? A ver Vamos a cambiar de arma Vale No sé qué he hecho En serio He perdido el... He perdido el fusil, tío Por el lanzaganadas, tío Vale R2 para arrojar granadas, tío Venga Eso es Venga Cubierto Venga Eso es Uf Punta cubierto, tío Loco Venga Uf Me mataron, tío Empezamos bien El fallo mío ha sido De no haber cogido el... El fusil Por el lanzaganadas este Venga Vamos a lanzarlo Vale Uf Lo he lanzado mal, eh Vamos a lanzar granadas Exacto Venga, vamos No llevo más, eh Vale, tío La pistola es una mierda, tío No me mola nada, tío Con esto no hago daño, tío Necesito un arma ya Pero ya Vale Venga Venga Maldito Mira, aquí tengo fusil Bien, 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 bien Ahora sí, ahora sí, chaval Agáchate Venga 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 Venga, maldito Asoma la cabeza Quedan pocas balas, eh Vale Uf Buah Buah, que me matan, tío Uf 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 No me quedan más, eh Necesito un cable Venga La clave sería matar a aquel de allí Pero es que no puedo hacerle nada Desde aquí Muy lejos, tío Venga, ven aquí, mamón, tío Mira que hay uno Vale Lanzacohetes No Es el que tenía aquí Vale Aquí no llevo munición Vale Pues a ver cómo me lo hago, tío A pistola, tío Bien, 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 bien Solo queda aquel de allí, eh Vale Bien, 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 bien Hostia, ahora sí, tío Menos mal Colega Vale, vamos a cambiar Joder Joder, te quieres cambiar, tío Está aquí Vale, bien, 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 tío Vale, vamos Está por aquí Así, más munición por aquí Hay cosas Sí Correcto Lo tengo Vehículo listo, Seb Vale Vamos Por aquí podemos llegar al ascensor ¿Qué, saltamos por aquí o no? ¿Qué sale aquí? Se dio una mano, tío Vale, bien Vamos por arriba, chavales El tema de los controles No me he acostumbrado todavía, eh Porque se apunta con el Con el joystick derecho Se apunta Venga, vamos Aunque bueno, es igual que el Que el Killzone 1 Pero no sé Lo veo más Un poco más lioso No estoy acostumbrado Vaya, es acostumbrarse y ya está Pero bueno Venga, vamos para allá Cargando, me gusta Aquí, ¿qué tenemos? Uh, completo, tío Ahora sí, tío Ahora nos entendemos, tío Porque antes He hecho la picia De coger el lanzacohetes Por el Por el subfusil Por el fusil, mejor dicho Hostia, estos tíos están aquí Y estos que los podemos matar ¿Matar o qué? Venga, a chupar un poquito Vale, venga No me gusta esta mira Otra vez llevo esta, tío Venga, la cabecita Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Podemos cambiar? No, no nos deja Vale ¿Y aquí qué hay? Venga Venga Venga, agáchate Venga Aquela allí Venga, muere Agáchate Venga Hay que ayudar, eh Venga, hay que ayudar Venga Uff Venga Venga Acuchilla Uff No me acuchilla, tío Eso es Vamos ¿Y ahora qué? Venga Maldito Lo matas tú Exacto Venga, vamos Un poquito de munición No me mola mucho este arma, tío La mirilla que tiene Prefería la otra Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse, tío Venga, vamos Llevamos a completo Pues venga, para arriba Exacto Venga, vamos Venga Venga, vamos a abrirla Vale Pues venga, yo te cubro, tío Vamos allá Hostia, tío Vale, vienen por detrás Venga Venga Venga, cabecita Eso es Vamos Venga Venga Espero que no venga ninguno por allí Si no Creo que están subiendo O no Venga Vale Venga Venga Exacto Venga Vamos Exacto Venga Venga Exacto Entrega especial Que habrá Que habrá Uno por aquí O no Allí Poma Cabecita Hay otro Hay otro Hay otro ahí Venga Venga, tío Bien, 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 bien Mola Mola Mola, mola A tope Vale, mantén pulsados L1 y R1 Y gira el mando inalámbrico En el sentido de las agujas del reloj Y repite el proceso Vale, pues L1 y R1 Giramos al revés Lo suelto Giro el mando inalámbrico en el sentido de las agujas del reloj Y repito el proceso Vale Ahora para allá Exacto Ahora, tío Qué complicado, tío Cómo se complica en la vida A ver Uuuuh Qué bueno, tío Hostia, se lo puedo llevar Que putada, tío No puedo llevar dos de fusiles, tío La pistola la tengo que llevar por cojones Vaya troleada, tío ¿Y ahora qué? Vale Hay que bajar abajo Venga Venga Venga, eso es Ya lo sé, tío Pero quítate el medio, macho Venga, vamos Venga La cadera muchas veces es mejor Hay que apuntar Más preciso A ver Venga Venga Venga, maldito Venga, eso es Vale Ahora para dónde Por aquí Exacto Pues venga 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 Venga, eso es, tío Ya vais pillando poco a poco, eh Vais pillando cacho Así encuentro algo mejor, tío Una arma mejor, tío Fusil Es el mismo, creo Creo que este arma no hay muchas No hay mucha munición La putada es que tengo que llevar por cojones La pistola, tío Parece ser Y no me mola nada, tío Vale Vale, por esta puerta No, tío No A ver ¿Dónde está aquí el compañero, tío? Vale Vale, por aquí, tío Exacto Venga, vamos ¿Y esto qué es? No tengo ni idea Pero bueno Vamos allá Vale Vale, ¿dónde están? Importante tenerlos localizados Aquí está Venga, vamos Uf Zopupa eso, eh Venga, vamos allá Chaval, tío Lanzacranadas, tío ¡Venga! Vale Aquel queda ahí abajo Vale, ese es de los nuestros, tío Uf Chavales Bien, bien, bien Ya que hayas deslanzacranadas, ese, tío Mola Venga, maldito Venga 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 Bastardo Vale, estás aquí ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Cachocerdo Uf, cómo mola esto, tío Esto ya es otra cosa Ese era el último, bien hecho Tío Seguimos Bien, tío Vale ¿Por dónde? Vale, pues venga Vale, ¿ahora qué? Por aquí, Seth Pues venga Nuestro personaje es Seth De momento Vale Vale ¿Y tú qué me das? Munición y granadas Mira, ahí hay uno, tío Uf Cuidadito, eh Ah, va Fómate Joder, maldito ese Venga Eso es, tío Vamos No hay nada más Por aquí No Pues venga Nos vamos Ey, se ha quedado bugueado, tío ¿En serio? Uf Ya me cagué, ¿sabes? Y ahora se ha quedado bugueado esto Venga, vamos Granada No, no hacía falta, tío Vale, tío Vaya fail, tío Me he matado yo con la granada, tío De tanto aguantarla Vaya fail, colega Venga 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 Buah, tío Las que vienen ahí Vamos a ponernos al cubierto aquí Venga Eso voy, tío Venga, arriba Buah, qué bien mala ametralladora esta, tío Es una delicia, tío Es una delicia, tío Venga, va Miren por arriba Venga, que Sasón me pilla Mira, arriba Venga, eso es Exacto, tío Así de fácil Venga, que lo derribamos Y tanto que lo he visto, loco Vale Pues hay que ir para allá Vale, aquí ponía a revisar ejecutivos Nada más Venga Vamos a ver Vamos A cubierto, eh Pero vamos Para que nos encontramos por aquí Mira, tío Venga Gracias Cabecita o qué, tío Venga Agáchate Un poquito Te quiero enfilar la cabeza O sea, te quiere jugar sucio este tío Uy, hay uno allí desde lejos, eh Ah, míralo allí Ah, ya lo veo Venga, ya tengo un filado Maldito Venga Venga, vamos Vale Exacto, venga La M82 Vale ¿Dónde está el lanzacohetes? Dispara el punto débil de la puerta Vale ¿Dónde está el punto débil de la puerta? Ahí Bien Y nos llevamos Vale, voy a probar este A ver, este fusil Con esta mirilla A ver si nos va mejor Vale Vale, bien Perfecto ¿Dónde coño andáis, tío? ¿Esto qué es, tío? A ver Pues venga No lo llevamos Pues bueno, chavales Yo creo que ahora es un buen momento para guardar Para dejarlo aquí a la que se ha quedado Yo creo que el punto guardador no será como el Killzone 1 Que te ponía punto de control alcanzado Y luego volvías a... Te ibas a confiar de que se había guardado Y volvías a empezar a jugar Quitabas el juego Volvías a ponerlo Y empezar a ir más atrás ¿Sabes? Pero esta vez creo que no Esta vez aquí se queda Cuando pone cargando Y punto de control Se queda ahí Así que bueno, chavales El primer episodio de este Killzone 2 La verdad es que este tiene mucha más acción Por lo menos parece que tiene Más frenético Muchos más disparos Que el 1 Por lo menos a mí me ha parecido Y la verdad es que me está gustando bastante Así que bueno, chavales Like y favorito si es así Nos vemos en el siguiente vídeo Siguiente episodio Saludos Hasta la próxima Adiós Saludos